alto espérense antes de ver este divertido vídeo le recomiendo que comparta comente denle like y activen la campanita y no se olvide en suscribirse al canal así que hoy sí lo dejamos con el vídeo que viene a continuación vamos amigo una pregunta cómo se llama este parque benito juárez benito benito juárez benito calo es bien benito calo benito calo y esta bonita broma venimos a hacer aquí a chela en este bello parque benito juárez como se llama el parque pues disculpa es que es benito juárez no es el benito carlos no pero benito carlos aquí sí con te llamas benito carlos cuál es su peo compa por qué yo estoy preguntando cuál es el nombre del parque a usted no le gustan los hombres hay que hombre tan salvaje tan luchón salita para la cámara de la mira con cariño a benito juárez a benito juárez no sé benito calo benito calo es benito carlos también benito calo y lo que usted quiera benito calo vení benito juárez o benito carlos no sé no se enoje qué guapo está hombre benito a benito juárez o benito carlos benito carlos benito carlos bienito carlos por qué te enojas no no ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo aquel es a mí me gusta a mí me gustan mayores eso jajaja ya vio qué guapo es ya vio jajaja qué guapo está hoy no ya estuvo sabe manito es malo pues buena onda no no es malo eso no es malo palabras no 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 agarra ruedas no es malo usted es mexicano no no pero habla como mexicano no 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 ¡Suscríbete!